ahora sí mis amigos ahora sí con esta triste noticia que este perdón con esta triste canción que está llegando a su final vamos a darle inicio a la siguiente chorri noticia porque mis amigos los que les digo aquí en el canal se cumple todo lo que esté saliendo de la industria el entretenimiento actual tómenlo con pinzas porque porque no está hecho para entretener está hecho para adoctrinar todo lo que estén sacando hoy en día como reboot remake secuela precuela está hecho para cambiar lo que ha sido exitoso porque eso es lo que mueve este 2022 mis amigos antes de iniciar con el artículo recuerden denle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y compartan en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram blog donde sea para que la gente venga acá abra los ojos entienda qué es lo que hacen los dueños de las compañías los directores de las películas y series favoritas los guionistas y los actores no están para entretener sino para llevar un mensaje de la agenda de la corrección política ya sea empoderamiento ya sea cambio de raza ya que sea cambio de género ya sea todo constante o como vamos a leer en este artículo ya sea cuestión de exterminar a otra persona a una persona que no ha nacido ni tiene la oportunidad de defenderse mis amigos el showrunner y actor de house of the dragons la actriz perdón afirman que la escena de parto es sobre roe versus weight se siente más oportuna e impactante que nunca para aquellos que no sepan qué es esto de roe versus weight fue algo que derogó a él la justicia en los ayunas estates acerca de el exterminio de personas sin haber nacido qué es eso qué es eso lo que empieza por amor palabras de por medio todo porque es que youtube es muy sensible carajo a lo que nosotros le decimos aquí a por palabras de por medio todo es lo que yo llamo aquí exterminio de personas sin haber nacido listo ok sigamos el showrunner de la casa del dragón miguel chapos y la actriz y ambro detallaron recientemente que en el episodio de apertura del programa el episodio de apertura la escena de parto que tiene lugar tiene que ver con roe versus weight la derogación bueno lo que está diciendo es que ya eeuu no toma decisión sobre si la si el exterminio de personas no nacidas es legal o no sino que cada ciudad cada estado en los ayunas estates va a poner sus propias normas se lavaron las manos ahí con ese chicharrón con el problema muy bien eso es vamos a ver qué es lo que están diciendo aquí la ca en la casa del dragón a emma targaryen interpretada por cian brook se pone de parto lo con lo que el reino espera ser el próximo rey targaryen durante el parto surgen complicaciones y se revela que el bebé está de nalgas y lo que significa que los pies del bebé emergen primero en lugar de la cabeza el gran maestro informa a vecinos targaryen sobre la complicación durante un parto difícil a veces se hace necesario que el padre toda una decisión imposible sacrificar a uno o perder a ambos vice iris aprueba una cesárea sin medicamentos y sale mal a emma es inmovilizada y se realiza la cirugía ella no sobrevive a la cirugía y se desangra con vice iris obrando sobre su cuerpo su hijo pequeño también muere a las pocas horas de ser sacado del útero o no puede ser así empieza la casa de las femimaniáticas la casa de las femimaniáticas empieza así bienvenidos a la reinvención de juego de tronos si nosotros veíamos en juego de tronos que los personajes masculinos y femeninos todo el mundo caía como moscas y después vimos después creo que la temporada 6 como encaminaron el curso hacia el poder femenino es supremo ahora aquí desde el primer episodio desde el primer capítulo como ya están colocando aquí algo atroz porque resulta que en el mundo real todo tiene trampa porque es la intención que tienen no haber iniciado una forma muy fuerte y cruda una serie ya nosotros sabemos qué es lo que están impulsando cuáles son las banderas cuáles son las intenciones en el mundo real de estos directores estos showrunner y esta compañía vamos a continuar para que ustedes puedan ver que lo que está pasando acá es popovich en un correo electrónico a los ángeles times el showrunner discutió específicamente la escena abro comillas y dice así el es popovich sé que puede sonar extremo pero queríamos que fuera difícil de ver queríamos que la gente recordara que sin importar lo que pensara Viserys él hizo esto y nunca podría retratarse él el incidente continuó detallando que la redacción que usa el gran maestro específicamente un padre puede elegir fue intencional un padre puede elegir fue intencional el gran maestro en sus líneas de diálogo dice un padre puede elegir el showrunner en el mundo real dice que el juego de ese diálogo ha sido intencional para que vengan los social justice ceros de pudding weirdos a intentar justificar lo injustificable desde la fantasía porque viven en narnia y después como no tienen argumentos van al insulto a la calumnia a la difamación no sin antes lanzar su buena bomba de humo y bancho a acaso eres un sopa de miso acaso eres un machiste acaso eres un raqueta que no toleras esas cosas esa es la bomba de humo para desviar la conversación de lo que se está haciendo aquí que las líneas de diálogo de los personajes que estamos viendo hoy en día son mal intencionadamente redactados escritos porque va con un significado más potente más allá de la ficción vamos a continuar la idea es que la reina Emma no pueda elegir su destino a pesar de que ella está allí el rey y el gran maestro dos malditos patriarcas nunca piensan en consultarla por lo que ella es impotente sobre una decisión sobre su propio cuerpo estas palabras son las del showrunner en el mundo real a los ángeles times si ven la manipulación que hay tan brutal en este programita de juego de tronos yo se los dije la vez pasada en un vídeo en un vídeo pasadito hace poquito es un empoderamiento brutal lo que están haciendo hoy en día es puro empoderamiento filtersan pues toma tu poder saludos filtersan es puro empoderamiento le pasa a naru le pasa a capitana cringe le pasa a todas las producciones de hoy en día porque no están para entretener sino para lavarte la cabeza las mujeres son malas son subyugadas son tratadas de como lo de lo peor por los peores eso es la industria de entretenimiento una división de la sociedad en este caso las mujeres mejores que los hombres en otros casos los negritos mejores que los blanquitos en otros los homos mejores que los heteros y en todos estos los la comunidad becedario mejor que todos los demás y podemos seguir diciendo otras cosas pasan matrix como cambian al personaje lo ponen un papel secundario es que esto es constante todos los días estamos viendo lo mismo pero la gente los haters no sé bueno es que de todas formas nosotros nos reímos aquí los haters nos reímos completamente de ellos porque intentan por todas las formas justificar lo injustificable que la gente pase por caja de estos productos porque eso sube el rating y pero pero miren o sea miren en lo que se ha vuelto juego de tronos vamos a continuar que esto se pone más interesante también le diría al medio que la esperanza y la intención del programa es ojito moralizar sus propias creencias políticas explicó la esperanza y la intención del programa más allá del entretenimiento principal es arrojar luz sobre cómo la experiencia de hombres y mujeres en este mundo tiene paralelos con nuestro propio pasado y presente si vieron estas son las palabras del tipo la intención lo que yo le siempre les he dicho cuál es la intención de estos malitos realmente entretener no no es entretener es llevar un mensaje subvertido eso es llevar un mensaje cultural vuelvo y lo repito es el showrunner el encargado del programa y el que también mete la mano en los guiones es el encargado del programa en este caso la casa del dragón no la casa la casa de las femimaniáticas esto es lo que va a hacer ese programa continuó informando al medio que el tema de la escena del nacimiento del niño es tortura es tortura escribiendo cada nacimiento en este programa tiene un tema al igual que las batallas que he firmado en el pasado tienen un concepto central el tema de esta escena de nacimiento fue la tortura y luego agrega para más Henry se siente más oportuno e impactante que nunca por lo del tema de Roe vs Wade mis amigos vale la pena uno perder el tiempo en esta clase de producción lo pregunto sinceramente vale la pena dirsan saludos dir toma tu super saiyajin dirsan realmente prefiero no sé ver cosas del pasado donde realmente me 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 entretengan para cuestión de adoctrinantes o de o de cambios culturales para eso ve un documental mejor dicho es horrible lo que está pasando es horrible vamos a continuar la industria del entretenimiento occidental aquí lo tienen en toda la cara en toda la cara ya no se molestan en ocultarlo ya te lo dicen no estamos para entretener ahora vamos a ver qué dice aquí alguien más la actriz y es bastante difícil pensar ahora como mujer en ponerse en la posición de a elma es tan vulnerable pensar eso eso es lo que eres un recipiente para el parto las mujeres deberían de sentirse realmente ofendidas con las palabras de esta maniática esta maniática yo sé que somos una comunidad más o menos grande 27 mil personas de más que hay más de una que es madre de familia aquí ustedes se consideraron con esta clase de palabras como como describe esta loca de aquí son solamente un recipiente para partos eso es su versión ideológica anteriormente el embarazo en las mujeres era algo muy bonito era algo magnánimo era un milagro era algo muy bonito ahora lo que están haciendo es cambiar eso es una enfermedad es una limitación se han dado cuenta samuráis qué es lo que pasa y qué es lo que quieren imponer en el mundo real de algo que era tan mágico ha pasado a ser que es algo que es como una maldición el embarazo es una maldición tienes esta batalla que muestra la eterna búsqueda del poder y el estatus del hombre y luego dentro de eso tienes a esa mujer que está a merced de la decisión de un hombre crees que has dado este gran paso adelante con mujeres que pueden tomar decisiones sobre sus propios cuerpos es bastante impactante que lamentablemente haya cierta similitud entre eso y hace siglas se vomita bilis la señora esta vomita bilis vomita bilis esto es lo que hacen las personas de la industria del entretenimiento en fin continuemos tanto la lógica de es popovich como la de bruc son claramente defectuosa sin mencionar su clara promoción del acto criminal del acto ismoral y criminal que es un exterminio de personas de que no ha nacido en cuanto a su lógica el sentido común dicta que tratar de comparar un exterminio de personas que no han nacido con una cesárea no tiene ningún sentido porque mire que lo que se está tratando aquí es una cesárea ahí el exterminio de personas no nacidas es una violación inmoral de una vida humana es exterminio mientras que una cirugía cesárea se utiliza para dar a luz a un bebé a través de incisiones quirúrricas realizadas en el abdomen y el útero una es dar a luz a un niño la otra es exterminar a un niño tratar de comparar las dos para ganar el favor del exterminio es ridículo qué es lo que están moviendo las compañías occidentales hoy en día ustedes han escuchado de alguna de ellas que promociona no sé cirugía de histerectomía vasectomía para los esposos gratis a sus empleadas ustedes han escuchado que van a regalar pastillas anticonceptivas a todos sus empleadas condones a las parejas de las empleadas a los empleados ustedes no han escuchado eso estoy seguro ustedes lo que escuchan de todas estas compañías constantemente vamos a pagarles el exterminio de personas que no han nacido vamos con toda vamos eso lo pagan estas compañías ¿por qué? porque una subversión ideológica donde lo más mínimo que se está cumpliendo en una agenda internacional es el control de la natalidad mínimamente 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 vamos a seguir en cuanto a la idea de que ella fue inmovilizada y no tuvo ninguna agencia en la decisión todavía hay casos hasta el día de hoy en que los profesionales médicos no necesitan dar un consentimiento informado la biblioteca nacional de medicina detalla dos puntos abro comillas varias excepciones al requisito de consentimiento informado incluyen 1. el paciente está incapacitado 2. emergencias que amenazan la vida con tiempo inadecuado para obtener el consentimiento y 3. renuncia voluntaria al consentimiento ya que les gusta mezclar la ficción y la realidad aquí está una dosis de realidad lo mismo sucede para los hombres si hay un caso en donde no puedes tener decisión el profesional de la salud toma el riesgo y toma las decisiones para intentar salvar tu vida pero bueno esto es la gente que vive en Narnia estos son estos programitas de porquería bodrio de porquería para intentar subvertir la mente de las personas vamos a continuar y maniobrar al niño no es una técnica moderna Claire Ridgway escribe en The Tudor Society que las parteras también sabían cómo convertir a un niño si no estaba en la posición correcta para la luz durante el periodo de Tudor que fue entre 1485 y 1603 también señala las cesáreas no eran algo común y sólo se realizaban si la madre había muerto con la esperanza de salvar al feto cierro comillas vamos a ver un par de comentarios aquí en este portal de gente que no conozco a ver qué es lo que dicen pensar que alguna vez como sociedad celebrábamos el parto y no lo veíamos como un inconveniente otro comentario por aquí dice terrible episodio triste y lleno de bostezos que inducen al walk imdb le dio hasta basura 9.1 que es típico de imdb apágalo apágalo absolutamente todo mis amigos una muy buena recomendación de parte de de parte de un usuario ese es el contenido que estamos viendo hoy en día el entretenimiento panfleto asqueroso impreso en papel barato con tinta barata de la agenda de la corrección política mis amigos vaya novedad vaya novedad showrunner directivos encargados de los mundos ficticios poniendo su ideología a través de la ficción ajá qué lindo